Claudia. Te escucho, te escucho, Adriana, aquí estoy. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. Muy buenas y calurasas tardes, querida. Calurasas, sí, muy calurasas. Alguien se robó la primavera. Sí, se adelantó la primavera, que creo que eso es una buena noticia porque algunos epidemiólogos opinan que el nivel de contagios es menor, porque como no hay lugares cerrados para evitar el frío, pues hay más ventilación. Entonces, parece ser una buena noticia, Adriana. Esperemos, Claudia. ¿Y qué nos tienes para esta semana en materia económica? Pues mira, Adriana, está sucediendo ahora justo en la Cámara de Diputados la revisión de lo que ha pasado, la controversia con el Auditor Superior de la Federación. Han hablado ya dos de los principales auditores de la Auditoría Superior de la Federación. Ha hablado también David Colmenares y les puedo hacer un breve resumen de lo que pasó en este inicio de los trabajos para analizar qué pasa con la Auditoría Superior de la Federación, que se reveló que entre diciembre y enero la Auditoría de desempeño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de su cancelación, bueno, pues convocó al ente auditado, al grupo aeroportuario y creo que también a la Secretaría de Hacienda para explicaran, para que explicaran qué estaba sucediendo con estos números que tanto revuelo han causado. Bueno, pues básicamente lo que se dijo es que se entregó el trabajo, se les pidió que lo comentaran y que hubo tres oficios y que no hubo mayores comentarios al respecto. Entonces, bueno, pues eso es un dato interesante y también se dijo que esta Auditoría de desempeño no es un reclamo, no es una denuncia, es acaso una recomendación y un proceso dialéctico, eso se dijo Adriana. Entonces, interesante que parece ser que, pues está tratando de distender el ambiente en torno a este diferendo que molestó tanto al presidente López Obrador, pero se dijo, bueno, ¿por qué la molestia si hubo 30 días para que presentaran comentarios y que no hubo ningún asunto vinculado con intereses políticos? Y bueno, también se confirmó que el señor Caso, el Auditor Especial del Grupo Aeroportuario de la Cancelación del Aeropuerto, sí está suspendido, pero la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ha pedido que regrese a explicar, pues, qué metodología usó para calcular, pues, un sobrecosto mayor al 250%, Adriana. Entonces, bueno, en materia económica creo que esto es importante, de qué va para el ciudadano de a pie, nuestra Auditoría Superior de la Federación, bueno, pues, que necesitamos tener la certeza de que los recursos del presupuesto de egresos se están aplicando de la mejor manera, Adriana, en medio de todas las necesidades que tenemos en medio de la pandemia, en medio de la caída, en la recuperación económica, y que hoy, bueno, pues, se están reabriendo muchas actividades, se está aumentando la movilidad, Adriana, la economía está luchando, pero necesitamos saber qué pasa con los recursos del presupuesto. Claudia, pues, fíjate, una de las cosas que creo que también, como audiencia, y sobre todo, sobre que es un tema este especializado, que además estaba leyendo en tu reportaje que hablas justamente de este tema de la Auditoría Superior de la Federación en esta semana, creo que no nos queda claro, porque también he visto que la propia, este, monadora Guchain hacía una referencia a que se había hecho énfasis en auditorías de desempeño versus otras, otro tipo de auditorías. No sé, Carmen, si nos puedes explicar un poquito en qué consiste, para los que no tenemos idea de qué significa eso. Claro que sí. Una auditoría de desempeño es una auditoría que se dedica a revisar cómo se está ejecutando la política pública o una acción del gobierno. Hay que recordar que en este caso, la cancelación, más bien, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues, fue a partir de un decreto del presidente y diferentes instancias ejecutivas del Poder Ejecutivo, entre ellas la Secretaría de Hacienda, el Grupo Aeroportuario, pues, participaron en la ejecución de los recursos públicos para hacer realidad que se cancelara, que se prepagaran bonos, que, por cierto, estaban en nuestras Afores, eso es muy importante para nosotros, que no se dio una pérdida, quienes tenemos nuestro dinero en administradoras de fondos para el retiro, y cuando el gobierno del presidente López Obrador decide prepagar, lo único que se hizo fue, en ese momento, dar el rendimiento que se esperaba, que algunos analistas dicen que fue hasta del 10%. Entonces, es una serie de observaciones, dijeron hoy los auditores de la Auditoría Superior de la Federación, preventivos, son focos amarillos, para decirle al Poder Ejecutivo, oye, ¿qué está pasando con esto? Y son focos amarillos. Y la única diferencia, o la mayor diferencia, con la Auditoría Financiera, es que ahí sí, cuando hay recursos involucrados, que aparentemente lo que va a suceder con la Auditoría del Aeropuerto Adriana, la de desempeño, es que va a pasar a la fase de la Financiera, la Financiera sí es vinculante, y hemos escuchado mucho de, si las consultas populares, por ejemplo, son vinculantes, si tú, el presidente te pregunta, o te pregunta a una autoridad, oye, ¿quieres que pase por aquí un puente? Y tú dices que no, muchas de estas consultas no son vinculantes, es decir, no tienen un efecto en la decisión de la autoridad. Una auditoría vinculante, que en este caso son las auditorías financieras, sí derivan a la parte jurídica de la Auditoría Superior de la Federación. En otras palabras, si la auditoría encuentra que faltaron dinero, que faltaron recursos, tiene por obligación, porque así lo manda la Ley de Rendición de Cuentas de este país, que es una ley aprobada y vigente, tienen que denunciar a los responsables del faltante de ese dinero. Un gran cuestionamiento es por qué, Adriana, la auditoría de desempeño es la con la que empieza la auditoría, en el caso del aeropuerto, que es el proyecto insignia del gobierno del presidente López Obrador. Me parece que tiene lógica, porque es un proyecto tan grande, que primero tienes que saber cómo se está ejecutando, antes de cuestionar en qué se está o cómo se gastó el dinero. Entonces, la tercera auditoría es la auditoría forense, que es la que tuvimos en el caso de la estafa maestra, que es donde Mona, esta auditora, tenía mayor conocimiento. Es en donde se hacen todas las revisiones, correos electrónicos, grabaciones, todo el tema de verificar que exista una empresa donde se dijo que era el proveedor, que al final resultó, en el caso de la estafa maestra, que había talleres mecánicos, Adriana. Entonces, son diferentes etapas y algo que se le cuestionaba a David Colmenares es, ¿por qué no tienes ahora una vinculante para deslindar responsabilidades? Lo que se dijo hoy es que todavía no es el momento, no pasa nada todavía. El proyecto del aeropuerto, Adriana, amigos, se sigue auditando y siguen sus fases de auditoría y se tuvieron las fases de compulsa o de contrastación de información. Y pues la gran historia que tiene que escribir ahora la Comisión de Vigilancia es qué va a pasar con este auditor caso, actuó de buena o de mala fe, por qué se retractó de lo que era el trabajo normal de la auditoría, si tuvo mucha presión política o simplemente tuvo una presión personal, Adriana. Así es, Claudia. Pues ya veremos en qué termina esta comparecencia del día de hoy de David Colmenares en el Congreso. Claudia, ¿y cómo ves este tema de esta llamada que, bueno, se tiene contemplada a las 3.30 de la tarde entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, pero que ya se adelanta que, pues, uno de los temas, pues, principales sería que México habría solicitado, pues, el acceso a más vacunas y que, al parecer, pues, Estados Unidos no tiene contemplado compartir vacunas con México. ¿Cómo ves este tema, Claudia? Pues, mira, tuvimos oportunidad de platicar hace algunos días con el representante del Partido Demócrata en el país, Grisha Retter, que es un empresario que está vinculado con el sector financiero y lo que nos decía es que hay toda la disposición del gobierno de Estados Unidos de platicar y de establecer nuevos puentes con el gobierno mexicano, que el sector de la energía, ellos saben perfecto que es un tema en donde México va a tratar o debe o puede buscar ser totalmente soberano, que cada país define su estrategia en el sector de la energía y que, pues, evidentemente el gobierno de López Obrador necesita establecer estos puentes de comunicación, ¿no? El presidente López Obrador se acerca en un momento, solo para el registro, se acerca en un momento en que los inversionistas estadounidenses, Trudeau de Canadá, ha pedido que se presione más para que México no cambie su política del sector de la electricidad si afecta al medio ambiente. Hay mucha presión en torno a este sector, Adriana, y a lo mejor, a lo mejor creo que podría ser que el presidente López Obrador, ya lo estaremos viendo después, de que acepte escuchar a los empresarios del sector eléctrico y que Estados Unidos pueda de alguna manera flexibilizar su posición de darle algo del inventario que tiene de estas vacunas. Creo que nos beneficia muchísimo tener en este momento un presidente fuerte y con ciertas ideas muy sólidas en donde sabe que Estados Unidos, pues, quiere negociar. Ahí vemos, pues, una capacidad diplomática que va a estar a prueba. Yo estoy lanzando una hipótesis en ese sentido, pero sí lo que sé es que a Estados Unidos le interesa que México analice mejor cómo va a aplicar su política para el sector de la electricidad, porque, como ya vimos, pues, hay fondos de pensiones de Canadá, Adriana, que están invirtiendo en el sector de la electricidad. Hay incluso fondos del NADBank, que es el Banco de la Frontera Norte entre México y Estados Unidos, que tiene fondos en campos fotovoltaicos. Entonces, creo que es un tema que a lo mejor nos sirve para que nos traigan más vacunas y eso sería una buena noticia, pero es una hipótesis de reportera de trabajo que te prometo verificar. Claro, Claudia. Pues, no, el análisis me parece fundamental, sobre todo porque, claro, la llamada será a las 3.30 de la tarde, pero es un tema que le planteaban en la mañanera, ¿no? Por supuesto, el tema de si cedería el presidente ante estas presiones sobre la ley eléctrica y, pues, si estamos viendo que, pues, en el tema de las vacunas parece que no habría, pues, posibilidad, o por lo menos de entrada a Estados Unidos ya negó que pudiera compartir vacunas con México, pues, sí podría ser un tema de intercambio, de conversación o de alguna especie de plática en torno a estos dos temas que le daremos seguimiento. Claudia, pues, te agradezco muchísimo tu análisis y tu comentario, Claudia, y, pues, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, Adriana, y siempre un gusto platicar contigo, de verdad, eres una gran conversadora. Felicidades. Muchas gracias.